Bueno mis amigos, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo se usa un multímetro. Pues le pueden enseñar lo básico, pero a la vez es lo que más se utiliza. Prácticamente yo con este multímetro puedo arreglar aire acondicionado, calefacciones y muchas otras cosas. Medir la electricidad en sus casas, es muy importante. Entonces les voy a dar una explicación breve y después les voy a dar los ejemplos dónde poder usarlo. Ok, esta B es voltaje, pero es para electricidad corriente alterna. Es decir, para medir la electricidad que hay en sus tomas corrientes en sus casas. Esta otra B es electricidad, pero es DC. Es corriente directa, es decir, para medir voltaje en las baterías. Ok, este es ohmios y continuidad. Ya les voy a explicar en qué se usa esto, más que todo para ver si un fusible como este está bueno. O uno de estos. Yo les muestro cómo se hace en un momento. Y este es amperaje. Este es para medir el consumo de una máquina, un compresor, un ventilador, lo que sea. Ok. Por medio de este van a medir cuánto amperaje está consumiendo. Solo meten el cable aquí, lo cierran y lo ponen en este setting y les va a mostrar cuánto amperaje está consumiendo. Ok. Entonces, ahora vamos con el último que este es para medir capacitores. Este normalmente se usa en los aire acondicionado. O en algunas veces las unidades de aire caliente tienen, los motores tienen capacitores. Y este setting lo van a ocupar para eso. Bueno, pues dicho esto, les voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizar este multímetro. Y pues lo vamos a hacer en primer lugar midiendo la electricidad en ese tomacorriente. Pues para eso lo que van a hacer, van a poner, si ven ese puntito blanco, lo ponen apuntando hacia esta dirección de la B. Ya tienen sus puntas ya el, aquí normalmente sostienen, si ven el rojo va con el rojo y el negro con el negro. Común, este es común y positivo. Ok. No tienen donde perderse ahí. Pues ahora van a agarrar sus puntas de esta forma. Y pues, en realidad no importa si meten el rojo aquí o el negro aquí o viceversa. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es medir cuánta corriente alterna nos está llegando en este tomacorriente. Y como pueden ver, estamos recibiendo 120.5 voltios. Ok. Si ven, ahora puedo meter el negro aquí y el rojo aquí y pues me va a medir lo mismo. No me va a dar ninguna diferencia. Ok. Pues eso es relacionado con electricidad alterna. Ok. Es decir, voltaje de toma corriente. Pues ahora vamos a pasar a lo siguiente que es electricidad de batería. Es decir, DC, directa, DC. Pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es medir el voltaje de esta batería. Pues ella dice que tiene que medir 1.5 voltios. Ok. Ahora vamos a ver. En esto sí es muy importante que pongan el positivo con positivo. Ok. Positivo con positivo. Y negativo con negativo. Vamos a bajarla porque no sé si van a poder ver. El voltaje que me va a dar. Ok. Positivo con positivo. Negativo con negativo. Si ven, 1.5 me está dando DC. Ok. Así es como miden ese. Pues ya que pasamos a esa opción. Ahora vamos a la... Opción de continuidad. Eso pues es para revisar los fusibles. Vamos a ver si puedo... Pueden verlo ahí. Y pues en esta ocasión vamos a revisar uno que... No sé si este está bueno o malo. Tiene que hacer este sonido. Ok. Cuando una eso... Vamos a ponerlo en continuidad. Tiene que hacer ese sonido. Este. Si está bueno el fusible. Si no hace ese sonido. Pues significa que está dañado. Si ven. Hace el sonido. Por ende está bueno. Ahora vamos a revisar uno. Que está dañado. Que es exactamente el mismo. Si pueden ver. Pero... Este yo sé que está dañado. Y por ende no va a hacer el sonido. Si ven. Este está dañado. Entonces... Esa opción es para medir fusibles. Ok. Les voy a mostrar otra clase de fusible. Este está bueno. Supuestamente. Este... 3 amperes. Si ven. Hace el sonido. Este creo que está malo. Y pues... No va a hacer ese sonido. Si ven. O L. Por ende este está malo. Bueno. Pues ya les mostré. Lo que es. Estas. 1, 2, 3. Opciones. Ahora vamos con el amperaje. La A. Ok. Pues... Con este... Con esta opción. Lo que vamos a ocupar es este... Esta tenaza. Pues es lo que nos va a decir. Que amperaje está consumiendo. Un dispositivo. O sea. Una unidad. Y en esta ocasión. Lo vamos a hacer con... Esta unidad. Ok. Esta es una unidad de calefacción. Esta unidad de calefacción. Entonces. Vamos a ver cuál es el consumo. Que consume esta... Esta unidad. Y pues de la forma que lo vamos a hacer. Ya les explico. Pues en primer lugar. Vamos a mover todo esto de aquí. Pues para eso ya no ocuparíamos nuestras puntas. Ok. Ahora vamos a ocupar solamente la tenaza. Y para eso. Si se fijan. Yo lo que hice. Es conecté... Estos dos cables. Es... El neutral. Con el positivo. Positivo. Y neutral. Ok. Y ahora voy a colocar... Mi tenaza. Donde está el positivo. O sea el negro. De esta forma. Ahora voy a conectar la otra punta. La electricidad. Se fijan. Como va subiendo el amperaje. 6.1 amperios. Eso es lo que está consumiendo. Se fijan. Lo tengo nomás en el negro. 6.1 es lo que está consumiendo. Este calentón. Eléctrico. Bueno. Pues ya les mostré. Para que se usa eso. Y como se usa. Si ven. No lo tienen que poner en los dos cables. Agarrando los dos cables. Y no solo el negro. Ok. Bueno. Pues vamos a apagarlo. Porque no lo queremos electrocutar. Ok. Miren. Ya desapareció el amperaje. Y pues la última opción que tenemos aquí. Es el capacitor. Los micro Ferraris. Creo que se llama. En español. Y para eso pues vamos a. Es este. El que ocupamos. Si ven aquí donde dice. 35 MFD. Más o menos 5%. Esto significa que tiene que medir 34.5 o 35 cabales. Y para eso lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuestro multímetro en esa opción. Si ven. Y. Vamos a medir. Para esta medición. Si vamos a ocupar nuestras puntas. Vamos a ocupar nuestras puntas. De esta forma. Lo ponen en esa opción. Ok. Y vamos a. Vamos a medir. Una punta en cada. En cada puntita de esas. Ok. Si ven. 35.1. Si pueden ver. Si este me mediría 34.0 o 30.0. Es porque ya está débil. Y tendría que ser reemplazado. Por eso a veces. En los aires acondicionados. Están los compresores. Como que quieren arrancar. Y no arrancan. Pero es por esto. Porque están ya débiles. Entonces. Bueno mis amigos. Pues eso fue todo. Espero les guste el video. Y. No olviden suscribirse. Y darle like a mi video. Y nos vemos a la próxima.